¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tengo! ¡Ahí tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar acá, donde Moisés sacó la cabrilla gigante. Las cabezas siguen aquí mismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo, tengo! ¡No! ¡Puede ser cabezas! No sé, no pelea No, 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 debe ser Otra cosa Vamos con la primera captura del día Vamos, tiene que salir uno Esta cabeza, odiosa Bueno, cambió bastante el panorama Está cayendo una garuga bastante fuerte Está mojando mucho Me voy a cambiar un poco más allá Para ver si podemos buscar los monos más hacia el sector izquierdo Bueno, esto es lanzar y recoger Lanzar y recoger Buscar, buscar, buscar Hasta que nos vamos a topar con los monos en algún momento Me voy a abrigar, poner el cortaviento Y vamos a ir para allá, al otro spot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! ¡Me encanta! ¡Buenas! ¡Oh, loco! Estamos cruzados, ¿no? ¡Bajemos la roca! ¡Bajemos la roca! Viene para acá, viene para acá Se viene, se viene ¿Estás grabando eso? Sí, tú Me está tirando para la roca ¿Estamos cruzados? Sí, güey ¿Ahí sí? Por abajo, a ver Yo estoy por acá, por arriba Ahí sí, ahí sí No, güey A ver, dan a cero ¿Tendríamos el mismo? Qué buena pelea Ahí está arriba, ahí está, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Oh, mira, se va para allá ¿Ah? ¿O no? ¿Tendríamos el mismo, güey? Sí, no creo ¿Y cómo nos cruzamos? Yo tiré para la izquierda, tú tiraste para arriba parece, güey Sentí el... No, porque el tuyo de recién peló más ¡Oh, mira, mira! Se arrastró tuya, ¿no? Sí No, yo estoy por abajo, tú Por arriba ¡Ah, corté! ¡Cortaste! Era muy grande ese, güey Cuidado, déjame pasar a la izquierda ¡Ah! Vamos, lo tengo acá, lo tengo acá Lo veo aquí ¡Oh, el medio mono! ¡Qué nuevo! ¡Apúrala! Están volando aquí ¡Oh, la tengo allá! ¡Oh, ahí viene, viene, viene! ¡No! ¡No! ¡Es un dorado! ¡Qué nuevo, un dorado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una panamita! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! A mí me rompió, ¿eh? ¿Me rompió eso? ¡Con el teléfono, con el teléfono! Me quiero que se vaya, ¿no? ¡Me cago! ¡Quiero ir de ir a la crema! ¡Oh! ¡Oh! ¡We win! ¡We win! ¿Estás bien? ¡Oh, Loco! ¡Oh! 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 ¡Sale! ¡Ya! ¡Se va al agua, se va al agua! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! después de estar un rato meditando un poco de todo lo que pasó fue bastante emocionante realmente una experiencia demasiado impactante podría decir no cuando estábamos recién lanzando acá estuvimos lanzando un buen rato y la verdad que de la nada se formaron unos ataques muy cerca la orilla yo diría que unos tres metros de la orilla tres metros o sea tres metros de la orilla ahí apenas vimos eso hicimos un lance inmediatamente ahí y se engancharon las dos primeras capturas y se cruzaron las líneas estuvimos ahí forcejeando un rato hasta que logramos separarla y en un momento dado se le fue la captura a moisés y ahí después como ustedes vieron el vídeo intenté recuperar la mía sacarla sacarla la veía lo lejos pero se veía brillar solamente se veía brillar 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 y no fue hasta que estaba acá en la orilla cuando la vi a dos metros ya de la orilla de esta roca que estoy sentado ahora es que es que nos dimos cuenta que era una palometa impresionante impresionante la verdad todavía no sé qué decir estoy como en shock estoy en una en un momento demasiado impactante para mí esta es la primera palometa que capturó en toda mi vida no hay palabras para esto chiquillo la verdad es bastante hermoso hacer este tipo de pesca me siento muy feliz también de poder compartir estas imágenes con ustedes y bueno muchas gracias muchas gracias a todos los que están apoyando y vamos a seguir insistiendo y es hora de descansar un rato cansa bastante estar en un lugar y lanzar y lanzar y lanzar así que bueno, se pausó la actividad bueno, ahí el Moisés igual está el Moisés está tirando ahí no sé si ha sido clave andar con paseantes en superficie o con poppers pero yo no estoy preparado con esos equipos todavía así que lo más probable es que me arme de ese equipo bueno amigos, vamos a descansar un rato y si es que llega a salir algo interesante lo van a ver ustedes inmediatamente vamos a intentar meternos en agua ahora ¿tení? sí, weón ¡oh! ¡puló, puló! ¡grave, grave, grave! ¡oh! ¡grave, por favor! ¡weón! ¡weón! esta no se va no, manténla, manténla ¡buena, Moisés! ¡oh, me voy a dejar sin línea, weón! te voy a dejar sin línea no, pero no, no la metí tanto deja cuando empiece a parar le empecé a atraer no, atraer, atraer, atraer ahora, bombea, bombea ¡oh, cuidado! no se va a cortar, weón ¡oh, justo me iba a meter en el agua! eso, 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 eso se cansó, dale, no, eh no peleamos, eh no, weón apóyate la cámara mira lo soltaste más si la soltaste más si la voló meto o si la sierra está para allá ¡ahí viene, ahí viene! ¡ahí viene, ahí viene! es una corvina no, weón es una corvina, weón ¡uh! ¡corvina, weón! pa' acá, mira, pa' acá ¡buón, corvinón! está bien pescado sí sí es una corvina un poco más de gancho por última mira, yo voy a meterle voy a ponerle gancho si, güey oh, qué oh, eh ahí viene a grip oh, oh, weón Dale, dale Ahí quise cortar, ahí, ahí Ponga, se cansó, dije, no hay palomeda ¿Ya? Ya Está muy respaloso Baja, baja, baja Soltan, soltan No hay palabras para describir lo que pasó Ha sido un día agotador Nos hemos esforzado bastante en entregar todo este contenido Y en poder capturar peces de ese tamaño Principalmente los equipos se portaron súper bien Las cañas, los carreras levantaron todo Este ha sido un video la verdad único Por eso lo quise dividir en dos partes Y espero que les haya gustado Si es así por favor dejen su comentario Dejen su me gusta Y compartan toda esta experiencia con sus amigos En el fondo principalmente buscamos divertirnos nosotros Pasarla bien para compartirlo con ustedes Y tratar de transmitir todas las emociones que vivimos Por medio de estas cámaras Muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!